¡Te di! No le diste Solo le acabe Es la última A ver, dale ¡Si! Le diste Le diste Ponelo otra vez Y los cartitos Se caen Y no se parran No Dale Disparale al chaboncito El chaboncito negro No Más lejos Ahí ¡Ole! ¡Ole! Fallaste ¡Fale! ¡Si! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Con el aire! ¡Ah! ¿Qué pasa?